y hey que no como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo instalar python en su última versión disponible y para esto vamos a ocupar cualquier navegador nos sirve microsoft edge nos sirve chrome nos sirve firefox y bueno vamos a ir al sitio oficial de python vamos a ponerle aquí python vamos a ir a la página principal para asegurarnos de que si estamos en la última versión vamos a ir al apartado de descargas y aquí lo tenemos no podemos ver todos los lanzamientos pero generalmente aquí nos da la última versión que es la 3.12.2 vamos a darle un clic aquí recuerden dice descargar para windows y aquí nos da lo que es el ejecutable podemos abrir nuestra carpeta de descargas podemos ir aquí a por ejemplo este equipo descargas y ahí tenemos este nuestro instalador simplemente le damos clic derecho ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y esperamos a que nos salga el wizard o el instalador en este caso le damos bueno aquí también el el a python punto exe al path es decir que se lance directamente como una línea de comando y utilizar los privilegios administrativos cuando instalen un pay punto exe también y vamos a darle en instalar ahora esto es opcional vamos al instalar ahora por defecto siempre dejen la misma ruta ya que es la que va a estar ocupando el mismo sistema aquí permítanme déjenme sacar una capturita aquí súper rápido y ahí lo tenemos entonces este va a empezar esto va a tardar dependiendo de la cantidad de recursos que tenga su equipo y pues meramente es esperar normalmente dejan la ruta por defecto que es el disco local c lo es colocar c windows archivos de programa python entonces esperamos unos momentitos a que termine de descargar los paquetes necesarios incluso que resuelva lo que son los conflictos con las versiones anteriores y comenzar el proceso de instalación y configuración entonces vamos a esperar unos momentos voy a pausar un poquito el vídeo en lo que comienza para que no sea tan tardado y ahorita regresamos vayan dejando su like su suscripción si les resulta de utilidad y pues esperamos unos momentos y bueno después de que comienza ya nos dice ven python 3.12 podemos lanzar directamente la línea de comandos de python como una utilidad individual o también lo podemos lanzar desde lo que es el cmd o la power shell si es que lo tenemos habilitado y pues bueno esperamos unos momentos ya casi termina está instalando la utilidad que se llama pip y aquí nos da que el setup terminó satisfactoriamente simplemente lo cerramos y ahora en el menú podemos irnos a todas las aplicaciones y buscarlo por orden alfabético y aquí lo tenemos python nos instala este vamos a lanzar la utilidad y aquí ya tenemos lo que es un cmd con python para poder verificar esto podemos utilizar python como si fuera una calculadora por ejemplo le pongo 5 más 15 le doy un enter y ya me da 20 no entonces este pues bueno esta es la interfaz del símbolo del sistema para python pero también pues bueno dependiendo no en mi caso yo le voy a dar clic derecho aquí creo que no lo tengo símbolo del sistema tengo símbolo del sistema normalito voy a colocar la palabra python por omisión se sete a la última versión y aquí ya lo tenemos no python 3.12 ahora que nosotros quisiéramos bueno aquí vamos a ponerle propiedades va a cambiar un poquito la interfaz para que se alcance a ver aquí aquí le voy a dar regresar un poco y aquí también regresamos y ahí lo tenemos por ejemplo vamos a hacer otra operación 6 por 6 36 vamos a darle un enter y ahí lo tenemos de esta manera pues verificamos que está instalado y si lo quisiéramos hacer como administrador clic derecho símbolo del sistema o lo que es la power shell este solo que en la power shell tarda un poquito más yo tengo el símbolo del sistema le doy como administrador aquí le confirmo que sí y vemos como ya tengo administrador aquí y simplemente le doy python y también lo podemos lanzar en dado caso de que necesitamos lo que es un permiso especial y bueno yo lo hago con la interfaz del cmd por aparte ya que este puedo utilizar otro tipo de font este por ejemplo vamos a poner esta lucida console voy a aumentar lo que es el tamaño y también aquí en colores vamos a poner la transparencia un poquito para que se vea entonces ahí lo tenemos este y pues bueno sería prácticamente todo y de esta manera accedemos a lo que es la interfaz de python a partir de aquí pues bueno ya pueden lanzar algunos proyectos y su windows ya está listo para poderlo utilizar incluso se pudieran apoyar de lo que es un IDE como lo es visual studio code o cualquier otro por ejemplo dice que está gratuito para poderlo comenzar a utilizar pero su sistema ya va a estar listo para correr aplicaciones de python y pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia comentario que lo dejan allá abajito en cuanto pueda les respondo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye